¿A usted lo conoce como vaca? Chévere Tu mañez es Arnold Roa ¿A quién? Arnold Roa Es colombiano, trabaja para Pinto Chévere, algún día ya lo vamos a ver ¿Dónde vive? Está viviendo ahorita Miraflores ¿Él vino hoy? No, no estuvo aquí ¡Eh! 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 ¡Acepta, acepta! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y antes ella le abriera luego yo? No Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Tienes? Que era de... Mala... No, pero el otro lleno con la tronco y el sonido Sí ¿Como diciendo yo soy? Sí Adiós maestra Pero la maestra demostró No, los dos sabíamos lo mismo Pero al final terminó mojado No, 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 no No, no, no ¡Guau! ¡Mira el carnaval! No, 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 no No, no, no Te estás llevando febrero en diciembre No, ya No, ya En diciembre, eh Es por que no, no No, no Es por que no No, no Es por que no No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Venga ahí, tú que le hagas! Todo lo que hace uno por una mujer, ¿verdad? Ahí está la muestra, ahí está la muestra ¡Toma un baño de fruta! Ahí está la muestra Oye, ¿pero cómo estamos para comprar más chelas? Porque ahí se lava Regueteando, regueteando ¡Gracias por ver el video!